Al menos unas 2.300 personas se presenciaron en las instalaciones del Metro de Quito cada día de este feriado que comprende Nochebuena y Navidad. Y es que el Metro fue inaugurado el pasado 21 de diciembre, aunque su operación comercial no comenzará hasta el 5 de marzo de 2023. Hasta entonces, la empresa metropolitana de Quito implementó las dos fases, una de inducción, para que la ciudadanía conozca el funcionamiento del sistema. Y es que fue alta la demanda de personas que se concentraron sobre todo en la Parada San Francisco, en el centro norte de Quito. Las personas que deseen ingresar a las 15 estaciones que tiene el Metro de Quito deberán seguir los pasos, hacer clic en el enlace para crear la cuenta del Metro de Quito, ingresar sus datos personales para crear la cuenta, su correo electrónico recibirá un código de verificación y lo podrán hacer con código QR. Nos demoramos, sí, más o menos unos 25 minutos haciendo la cola. No habíamos sacado el código QR, pero igual pudimos acceder a las instalaciones. Fase de inducción con los trenes en movimiento arrancará el 5 de enero de 2023 y se extenderá hasta el 4 de marzo de este año. Durante esta etapa, los viajeros serán gratuitos. Un día después del 5 de marzo de 2023 se prevé que inicie la operación comercial con el cobro del pasaje de la tarifa. Ya será de 45 centavos para quienes deseen viajar solamente en el Metro y de 60 centavos, por los que tomen la transversal, por el trolebus y el ecovía. En Quito, para última hora, Ecuador, Josué Mendoza.